hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más pues el día de hoy me tocó grabar a mí con jeremy pues queríamos contarle que el día de hoy vamos a hacer una gelatina porque vamos a tener visita verdad y va a venir doña chana doña linda dijo que iba a ver si podía venir verdad entonces queremos preparar una gelatina vamos a hacer una gelatina de chicle yo sé que a nene le encanta ya puse a calentar el agua ya sólo falta hacer la gelatina y meterla a la refri porque hoy viene doña chana a visitarnos otra vez verdad hoy últimamente pues ha estado pegado con nosotros y se viene a distraer aquí en las noches y ya cuando ya cuando viene su hijo de trabajar él mismo la viene a traer y se la lleva ya tipo 10 y 10 y media jeremy hola mi amor quiere que haga gelatina si le gusta la gelatina de chicle si vaya ayer en mí últimamente ha estado ahí pero como ha estado unos días después la verdad no sé qué es lo que tiene por ratito se empieza a llorar y todo eso verdad a mí me ha afectado mucho verdad porque yo no sabía que parecía de los nervios verdad he estado mala de los nervios me cuesta me ha afectado mucho porque el nene ha estado muy muy incómodo no entiendo por qué yo pienso que es como él va creciendo verdad yo siento que él ya se va desesperando demasiado de lo que de la capacidad que él tendría que tener verdad he estado mala de los nervios verdad browing no está él salió verdad y me dijo ahorita vengo vamos a ver qué hacemos aparte de la gelatina mi hijo a ver qué hacemos pero como le dije o vaya está bien y voy a hacer yo las gelatinas y querer compartir con ustedes verdad ya gracias a ustedes pues este canal ha ha progresado verdad porque si no por si no fuera por ustedes el canal no está no estaría a donde estamos ahorita gracias por sus comentarios también el el cariño que le tienen a jeremy pues a mí me impresiona mucho verdad porque ustedes han han querido mucho a jeremy el jeremy se ha ganado su cariño papi mira para acá y usted es mucho el de jeremy jeremy tal vez no los conoce por nada pero siempre le leemos siempre le leemos los comentarios de ustedes y le decimos mira jeremy que te dicen las personas que eso es un nene hermoso que te le encanta su sonrisa y todos los besos que tira y a él le gusta mucho ahorita vamos a empezar a hacer las gelatinas voy a poner un poquito de pausa bueno amigos seguimos con él la hecha de la gelatina ya hirvió el agua y ahorita la voy a vertir verdad ustedes ya conocen cómo se hace la gelatina ya sólo vamos a hacer la gelatina y vamos a echar el la esencia la gelatina y en el agua caliente y vamos a mezclar que no puedes doña chana nos visita seguido verdad y pues a mí me gusta siempre pues bueno mis papás nos enseñaron que sea algo sencillo verdad recibir a las personas una chana me viene a hacer compañía hay días que es doña chana doña florinda doña linda verdad son las personas que más están aquí conmigo verdad y vienen a ver un poquito hasta calicaturas con diario y cuando ya viene algo temprano porque llene y la hora que él más o menos ya deja de ver un poco de tele pues es en la noche bueno en el día no mira tanto porque casi salimos de sus terapias y todo eso queremos ya la tarde cuando venimos y o terminó serio mi oficio y todo eso le dejo ver telete tipo 8 al 88 le toca su medicina que es la asignadura que le toca para que pueda dormir porque sin ese medicamento él no duerme entonces vamos a tenemos que administrárselo aunque no queramos verdad yo sé que él a veces dice no ya no mamá no dice pero yo como le digo yo quisiera decirle no dárselo pero eso es una es una orden médica pues yo no puedo dejar de dárselo verdad si ellos me dicen dárselo por tanto tiempo la doctora pues me había dicho que eran dos años que el nene tiene que consumir ese medicamento entonces ya ya cumplió un año consumiendo un medicamento un año más le falta entonces esperamos que que nos sigan apoyando verdad para seguir viendo la evolución de jeremy yo sé que para ustedes quieren mucho ayer en ya hasta la gelatina ya la vamos a meter a la refri hoy no lo voy a invertir en un molde porque mi molde no lo encuentro ya llevo días buscando mi molde y no lo encuentro saber qué se haría pero ya está hecha la gelatina esto sólo vamos a esperar que que se ponga gelatinosa de ayer de mí y vamos a comer quien va a venir hoy a mí así su papi pero quien viene en las noches yo dice a él todavía le cuesta el nombre bueno sólo oña oña le hice algo así me escuché que le dijo ese día porque no lo puede decir doña oña le hice pues gracias gracias a ustedes verdad ya la madrina de jeremy no le ha faltado el medicamento hemos estado luchando con él y agradecerles a ustedes verdad porque sin ustedes tampoco estuviéramos donde estamos ahora a todos verdad en parejo a los que nos a los que nos apoyan verdad con un medicamento de nene sino al lado de uno verdad están estando presente con uno ahora esos es algo que ni con todo ni con todos los días que lo piense les terminaría de agradecer verdad estamos felices de que estén presente en nuestra vida yo sé que ustedes también verdad porque yo veo que ustedes quieren mucho ayer y mi mamá lee en sus comentarios mi mamá me dice jeremy ya es un youtube me dice porque le digo todo mundo lo quiere me dice que su sonrisa que eso que sus ojitos hola diga mi amor hola diga pues sí entonces agradecerles amigos verdad y jeremy está feliz de que ustedes pertenezcan nuestra vida vamos a seguir así vamos a ver qué estaba haciendo doña florinda ay ya está quemando la basura pero es que hace días bueno ustedes vieron mi vídeo verdad se limpió todo eso tyron hizo la mitad nosotros hicimos la mitad y doña florinda no limpio un poco de atrás yo limpio las jardineras y robin por los árboles pero esa le digo ya doña ahorita que es ese monte no va a quemarse por motivo de que está verde está verde ese ese monte no creo que que se vaya a quemar y ahorita no se seca porque les comento hoy todo el día estaba hoy todo el día estaba lloviznando ya se va a quemar esa basura doña florín pero no se quema doña florín está está demasiado verde no pues no sí 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 un fuerte hoy ya no sé no se quema esa basura no vamos a tener que que esperar a extender lo que haya que haya sol porque ahorita mire todo el día ha estado lloviendo lloviznando se calma lloviznando y se calma así a este sí se hacía esto hoy con la ropa del nene es que me está acostando porque él es el que cada rato lo anda a cambiar pero al sacarlo iba mire doña florín y comienza a lloviznar pero está nublado el canasta ya debajo el sol sí el carbón o sea mire se quema ahí mire se está quemando un poquito el canasta tenía el carbón lo metí porque de todas maneras se desee ese canasta ya de 100 millas porque quema tengo un costal pero el costal está bueno ah 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 bueno sí los jajaja 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 joven jajaja pero si no está quebrado para qué lo va a quemar el bain no está quebrado Sí, porque está bueno, ¿para qué lo va a quemar? Arde por poquito y por poquito, ¿no? Y es que tratamos de tener lo más limpio que se pueda para que se vea feo todo amontonado. Si no lo logramos quemar, pues vamos a ver cómo lo echamos en bolsas, doña Florinda, y lo vamos a llevar al basurero, porque se ve feo. Hay unas que se llaman de canguro, son casi como costales, yo que acabe. Lo he hecho ahí. O mejor no, déme lo mío. Para, yo foto así, ¿eh? Para meter así basura. Y después ya solo lo amarro y lo llevo a tirar al camión de la basura. Ese costal está bueno, ya. Ese costal es bueno, lo que pasa es también, tiene que tener la guía. Ya la veo un poco. Esa de echar ahí, es rápido, va a estar fuerte. Lo quemo o no lo quemo, dice doña Florinda. Sí, sale mejor, no, mejor no lo queme, doña Florinda, no. Pero si viene el agua, usted queda fuerte, se va a mojar. No, hay que guardarlo. Todo el mundo tenemos que limpiar. Mañana temprano vamos a tener un poquito de ayuda de Tyron, porque Tyron los domingos descansa. Pues ya no lo recibe, pueden quemar. Sí, sale mejor a guardarlo, doña Florinda, por cualquier cosa. Si no se quema, no hay sol mañana, hay que echarlo ahí. Y se va a tirar la basura. No, no más con la rata, amigo. No, pues. Es fuerte. Esos tazos nuevos, pero nos han gustado. ¿Cómo se dice? Le gusta, doña Florinda, pues vamos a seguir intentando quemar la basura, amigos. Vamos, esperamos que venga doña Chana hoy, el día de hoy va a venir a comer gelatina. Vamos a ir a ver a Jenny. Ahorita vengo, doña Florinda. Vamos a ir a ver a Jenny. Y, pues, esperamos que, bueno, doña Chana dijo que iba a venir hoy, ¿verdad? Para cualquier cosa que venga, pues ya estamos preparados ahí para recibirlos. Estamos a solo que se congele la gelatina, que sea gelatinosa, ¿verdad, Jeremy? Y vamos a recibir a doña Chana o ya sea que también venga doña Linda, ¿verdad? Bueno, aquí se están, si se juntan las tres, pues vamos a disfrutar una gelatina. A Jeremy le va a encantar. Sí, ¿verdad, mi amor? Vaya, nos vamos a despedir. Jeremy, adiós, diga. Adiós, besos. Eso. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en otro video más. Y nos retiramos del proyecto Agape. Vamos a seguir tomando la basura con doña Florinda. Adiós. Y nosMIN. Chau. Antes de 50 Dynasty. Terminemos en otro video. Bye. Pero continúa listo. Vamos a seguir tomando. Vamos a seguir. ¿Qué tal?